hola hola amigos buenas tardes un cordial saludo espero se encuentren bien de salud junto a sus familiares y seres queridos y bueno amigos continuando con estos tutoriales para enseñar editar el pro evolución soccer y el winning 11 hoy me voy a concentrar en este jueguito que se llama el winning 11 10 que es conocido en europa como el pro evolución soccer 6 bueno hoy voy a a tomar un tema que es muy interesante que son las bases de datos hay muchas formas de trabajarlas en estos juegos normalmente en pc se trabaja en opción file y en pc 2 se trabaja con herramientas o tools ya que hay que recordar que en esa época los que teníamos la consolidad negrita de playstation 2 a muchos y me incluyó en esa época no teníamos con qué comprar la memoria entonces por eso la utilización de esas tools bueno eso como retomando un poco de historia de ediciones bueno yo la persona o el programador primero que conocí con los opción file fue un usuario un programador que se llama compulsion y las tools de él son muy buenas y son vigentes a día hoy me parece interesante importante como siempre mostrar quién es el programador dónde lo consiguen y cómo es su trabajo porque el trabajo es de él yo solamente estoy es enseñando a editar bueno entonces vamos a enseñar cómo editar los opción file de estos jueguitos del winning y le ven 10 bueno entonces cerramos acá acá tengo el jueguito preabierto pero primero les quiero mostrar la página del programador yo por acá la tengo abierta muchachos mea perdón esta es la página del programador no es cierto lo encuentran acá en esta página purple es que tienen unos nombres muy curiosos eclipse punto co punto yuca ok yo lo conozco más fácil así como estoy mostrando en el mouse con pulsión tools realmente así me queda más fácil que todo este nombre y ahora lo interesante de este editor mire vamos a ver se trabaja opción files como el bien lo menciona acá en pc y playstation 2 soporta estos tipos de opción file xps max y punto epi ps1 cierto acá el da unos tips de lo que hace la tool de lo que convierte hace transferencia de jugadores hace cambio intercambio de escuadras de números o sea eso tiene muchas funciones seguidas las vemos bueno acá hay otro parte muy importante que a mí me parece muy interesante mostrarles muchachos donde dice pc y converter no es cierto vamos a ello es un convertidor de opción file o sea convierte los opción file de xps o más drive y los convierte en formato físico para la playstation 2 muy importante eso como les dije al principio para nosotros los de playstation 2 que no teníamos con que comprar una memoria car utilizamos mucho este programa mitad convert p66 no es cierto y de ahí para adelante empezaron a salir convertidores de opción files como les dije este fue el primer programador yo estaba un niño cuando conocí estatus con pulsión estos bueno aquí está el de un loa ya yo los tengo pero les estoy mostrando es para que ustedes seguían además de esto este programador tiene perdón tiene herramientas muy interesantes que son estos editores a cabo dice pc editor estos si son perdón esto si son para editar los opción file que es tiene editores de p2009 de pero si me equivoqué muchachos este fue el último que él sacó el 2009 pero si quieren ver el resumen y conseguir las tools viejas aquí donde dice download ads no es cierto ya está el p2009 está el p2008 está el p6 está el win in the end 10 este es el que me descargue no es cierto tiene el pez fan y los convertidores vale les estoy mostrando para que se tengan una guía de dónde bajar los programas igual se los voy a dejar en la descripción del del vídeo cuando lo suba bueno muchachos más adelante nos concentramos en estos jueguitos p2008 p2009 p6 aunque pc ya lo hemos tocado mucho vamos a ver este estatúl pes fan editor de compulsion no cierto bueno una vez con eso ya vamos a abrir la carpetica donde tengo las herramientas acá está muchachos les muestro el pes fan editor que se llama w 10.5 así fue que lo llamó el muchacho el programador y observamos que es un yard y es muy fácil de o sea uno piensa que es este archivito no más y ya así muchachos ese archivo ven les quiero mostrar qué más tengo tengo el el convertidor como les dije una vez editemos el opción file convertimos el archivo opción file con este programita para que me lo vuelva mira que está en forma xps para que me los convierta en forma física estos archivos que yo tengo acá son de vacados y de testeos que he venido haciendo para para el vídeo este este lo vemos más adelante es otra forma de editar de otro programador pero lo interesante es que este programita me puede una vez convertido el opción file puedo abrirlo con este programita y porque es importante ya seguía les muestro porque por ejemplo yo puedo convertir una opción file supongamos muchachos de un win 11 10 20 24 lo convierto en forma física perdón y lo puedo trabajar con este no con opción file sino con estatus y estatus es poderosísima también ahí mire yo les muestro como es más o menos él me las trae pero esto es para trabajar con archivos físicos como estoy mostrando acá con el mouse no es cierto como les digo es otra forma de trabajar las bases de datos que tienen muchas más adelante vemos esto les quería mostrar lo que vamos a estudiar en estos días bueno te cerremos acá y vamos a concentrarnos con el opción file que supongamos muchachos que vamos a abrir perdón el editor de el pez fan editores no es cierto y como siempre abrimos el editor mire es este programita el pez fan editor ya les mostré la página donde la descargan le dan doble clic ese es el programita que estoy mostrando y mire que él automáticamente me ponía aquí abajito winning 11 10 opción file no es cierto por eso cada versión como mostraba acá en los download es importante tenerlas para sus backup vale bueno entonces una vez explicado eso supongamos como siempre como siempre les recomiendo y les muestro acá tengan un backup de sus archivos muchachos yo estoy trabajando con este para hacer el vídeo de ejemplo no es cierto te le vamos a abrir y observen muchachos la traigamos la tú la capa que la comprendamos entonces supongamos muchachos acá en este lado están todas las transferencias de todos los jugadores pero realmente si se fijan acá acá es donde empiezan con el arsenal y si lo subimos si lo subimos empiezan con las elecciones irlanda no cierto irlanda italia y ya corresponde a cada a cada team de la de la iso vale yo realmente pienso hacer un cambio sencillo como los vídeos de los que maker porque para que no se me alargue mucho la el vídeo voy a hacer un simple cambio de nuevos jugadores y les voy a mostrar lo que sí pienso mostrarles este mire los emblemas estatus es fundamental si usted quiere agregar emblema los puede agregar desde acá mire que le da el formático en png o gif vale la salvedad muchachos si es en 16 colores o en 128 se utilizan 128 colores son imágenes más pesadas a que nos indica el programador que el 128 colores pueden almacenar 50 imágenes mientras que a 16 colores pueden almacenar más aproximadamente 100 imágenes o sea que es más interesante editar a 16 colores no se preocupen muchachos que uno al principio piensa que editar a 16 colores es malo y no realmente la calidad es muy buena es muy buena eso como consejo sigamos el logo aunque tiene para los logos también las transparencias los que unos crea los estadios tiene para uno cambiar los estadios por ejemplo aquí tengo el ultra for vamos a cambiar el el cam no pongamosle barcelona barcelona listo y déjole guardar para que no se me sobrescriban las cositas listo las ligas vamos a ver que te aunque también tiene para cambiarle el nombre de las ligas esto si no se lo va a cambiar ya es como le digo voy a hacer solamente un cambio de unos equipos como mostré aquí pero si voy a mostrar esto bueno vamos en los estadios las ligas el pecho vea supongamos que eso también me lo preguntan mucho que cómo hago para tener la run con con buenos créditos para comprar y no tener que jugar tú una champions vea muchachos que en estatus usted le da 9 999 y le da enter y el te lo cambia no es cierto facilísimo ya cuando importen la data con el convertidor citó que él tiene acá de convertir la opción file y él te pone ese dato en la room sin necesidad de opción file ajustes de estados ojo con este muchachos eso es para versión supongamos acá donde dice transfer observen que acá hay muchos jugadores pero son aquí me está cogiendo todos en orden alfabético así como me están mostrando aquí en el modo de a orden alfabético entonces supongamos que yo quiera como les explico supongamos este jugador que llamáis que anderson no es cierto vamos a abrir es padre y los le dan doble clic muchachos no es cierto es observemos que están en defensa en 80 entonces supongamos que que tuviera 90 supongamos y que yo todos los defensas los quiera limitar a menos de 90 para eso es esta actual de ajustar estadísticas entonces todos los jugadores si quiere ejecutar excluir un tema para que no lo tal para que no le haga los cambios lo de seleccionar no es cierto pero como yo los quiero es para todos ajustes de esta de estas en defensa cuál era que yo decía en defensa te supongamos para mano hay que mermar menos cuánto le vamos a mermar 2 eso quiere decir que a ese que tenía 80 cuando le dé el ajuste ya me aclaré en 78 espero se entienda vuelvo le digo no voy a hacer esos cambios porque realmente eso es muy fácil muchachos si supongamos que en vez de mermalea la defensa le quiera subir al ataque entre supongamos el ataque que tengan más les hubo a que tengan más les hubo dos al ataque no es cierto o sea dos puntos al estado del ataque si me hago comprender espero se entienda yo creo que es bueno hacer un ejemplo amar con este arquero de given del de irlanda en defensa tiene 80 vamos a ponerlo en 90 listo entonces ajustes para todos de una vez lo que me interesa es que aprendan en defensa cuánto va a subir no le va a mermar dan ajustes 2 listo y vamos para a confirmar el equipo se me perdió el equipo bendito sea mi dios irlanda este given miren muchachos se acuerdan que tenía 92 de allá me quedó en 90 súper fácil no es cierto bueno entonces sigamos para seguir a seguir explicando muchachos pues bueno gastaríamos de cambiar por lo menos estos primeros de una forma fácil para que sea el ejemplo si como ven ya la parte estadística la cambiamos pero supongamos que quiero aquí que pongámosle a todos los 70 o yo que sé 70 70 es sólo un ejemplo muchachos mi interés es que ustedes vean el ejemplo de cómo queda guíben en esta parte guíben en esta parte y démosle a ella no guardemos todo que todo este arquero me quede en 70 vale si vamos a hacerlo así en 70 70 y que funcione no pues pongamos vamos a ponerle todas las especialidades me interesa es que ustedes vean los cambios listo ahí quedó le vamos a aceptar y se me olvidó cambiarle el nombre vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle pino vamos a ponerle pino y le damos decente y este pongámosle ejemplo y este 2 y este pongámosle 3 a este pongámosle 4 pero el número así 4 en fin muchachos ya ya y como les digo ya hice la edición si es de ustedes pues yo solamente estoy enseñando son los pasos bueno no quiero que se me alargue mucho pajitando todo esto voy a hacer una edición rápida poner el micrófono por acá listo muchachos supongamos que eso sean los cambios no cierto entonces nos vamos a hacer que este equipo son casi todos números y el primero le cambiamos la está y lo pusimos un super jugador con 70 con mucho drible no cierto y nuevamente le damos archivo salvar para que nos guarde los cambios no vamos a perder los cambios entonces supongamos que esa sea la edición ya lo que tenemos que hacer como les dije es salvar ya les expliqué este esto ya les expliqué todo eso lo vamos a salvar y le damos salir acá ya les mostré la página del programador es muy buena página ahora vamos a abrir el programita el convertidor se acuerdan del convertidor por el este que les había mostrado bueno vamos a a convertirlo muchachos eso está aquí en el pez fan y acá donde dice este muchachos w 10 x ps para versión 2 este es listo entonces supongamos muchachos vete un momentico yo confirmo acá cual fue la opción fue el que abrimos que se me olvidó así el pino x ps listo entonces abrimos fue este cerrémoslo borrémoslo y vamos a abrir supongamos este muchachos el convertidor citó entonces como este fue el que cambiamos y acuerda que este vuelca editamos con el programita vamos a ponerlo en forma físico cuando digo en forma físico es ve en forma de archivo físico para importarlo a la iso entonces abrir buscamos el pino x ps este es un backup que tengo y le decimos que nos escaneen para que nos escaneen los of c de este x ps de opción file mira y me lo escaneó de una y ojo con este muchachos él me está diciendo que si desea guardar el archivo 35 le decimos que si observen que al darle que si hay espero yo yo creo si aquí es donde me lo guarda acá cuando me lo guarda me lo guardar con varios archivos con varios archivos y le damos guardar mira que perfecto aquí me lo hago que perfecto de aquí me los trajo también muchachos desde el trabajo este me los trajo acá eso se los quería mostrar muchachos porque es muy importante mire acá me está diciendo que me creo correctamente la base de datos en forma física y me está diciendo que me lo me lo exportó de este formato mire que me lo descomprimió y como era el pino x ps así fue tal cual ahora pasa a ver cuál archivo es el que debo importar mira que aquí me lo dice 6 de un 8 de 35 que le damos aquí ok ojo con este detalle muchachos también muy importante compres entonces como les había explicado estas bases de datos vienen comprimidas y él me los puso en formato me las convirtió de x ps a forma física pero están descomprimidas no es cierto y el jueguito hay que tener las comprimidas otra vez en formato punto bin entonces aquí me está diciendo que como estaba leyendo del x ps que si deseo crear como miren miren aquí donde está el mouse miren donde está el mouse que si lo deseo convertir a bing ese bing es el archivo 35 como estoy mostrando acá y ese archivo le importa a la room no cierto entonces le digo que sí que me convierta que me comprima estos archivos y me los convierta en formato físico le digo que si miren me lo trajo que fácil y me desapareció los otros archivos como observan me los desapareció perdón y me creó perdón un archivo que se llama punto bin acá hay otra parte muy importante muchachos mi idea me dice que si deseo actualizar el archivo 29 el 37 y el ejecutable para que comprendan muchachos se acuerda que la túl tenía la opción de importar imágenes bueno para eso son esos archivos yo solamente a mí solamente me interesa la base de datos por ejemplo el nombre de los equipos como no los cambiamos si lo necesitamos cambiados necesitamos que nos sobre escriba el xps pero como yo no le cambie el nombre a los equipos le digo que no espero se entienda es muy fácil muchachos bueno y el archivo que me creo algo acá está mire que primero era pino xps y ya me lo puso pino punto xps punto bin entendido y el archivo el que va en port y el sobre escribir es el 35 sobre que ron sobre esta muchachos da el win in y le ven 10 vale entendido hasta el momento vamos bien gracias a dios bueno abrimos la túl ya vamos a importar va abrimos la túl vamos a abrir este a iso y vamos a importar este archivo sobre el 35 entonces abrimos la room esta que dice acá a ok como tengo la sesión abierta me dice que no puedo encontrar tengo que cerrar estos muchachos no es cierto y cerremos esto también a nuestro bonito enseguida así ahora sí me debe abrir y excelente ahora el 0 tex le digo que me los lea y es el archivo 35 y el archivo es este que tengo que exportar el pino punto del 35 vale el 35 muchachos ya estamos terminando el 35 lo acá está el 35 el 35 entonces archivo importar un archivo sobre este y mire muchachos ahí está el xps punto bin el que me creó el programita entonces para que se entienda editamos en una opción file con el programa con el programita con otro programa lo convertimos y ya lo estamos importando listo ahí me lo importó el archivo ha sido importado listo entonces cerramos acá nuevamente abrimos el emulador este que tengo por acá lo traemos acá y le decimos que nos reinicie la room de una forma rápida para que nos coja los cambios y ya muchachos estamos terminando ya muchachos que me está diciendo que no tiene opción file o que no a mí eso no me gusta listo ya estamos terminando muchachos muy importante este método vamos a pasar eso y bueno pues no voy a jugar sino que voy a mostrar los cambios que fue en el primer hito vamos a poner esto aquí en el centro que fue el primer cambiamos fue el primer tim no sí sí me fijo mucho así claro a la vista ya me vi el 9 el 10 yo no hay quien es aldo cálidoso el 5 el 7 el 8 hay un arquero que se ve ya el ejemplo el 2 hay un arquero que se ve el 3 el 4 el arquero pino exacto el arquero pino ahora vamos a ver todos los stats en 70 muchachos todos los stats en 70 y cómo se llama eso las habilidades especiales todas seleccionadas entonces mire qué fácil es trabajar así muchachos y se observan sin opción file o sea edite la opción file pero lo convertirá en forma oficia eso es fundamental para jugar en línea y bueno muchachos yo creo que ya va haciendo ya vamos terminando antes como pueden observar fue súper fácil lo único que me queda faltando es el estadio ese de barcelona vamos a salirnos a vamos a salirnos a bendito sea mi Dios salgámonos de acá y ya retomó este y el estadio del barcelona vamos a buscar ese bendito estadio Santiago Bernabéu cam no ve no me lo cambio yo le apuesto a pero no lo salve a verdad yo creo que no lo salve muchachos está bien vamos a ver si no lo salve bueno pero si observan muchachos es muy fácil editar con eso y así esa forma porque observan muchachos entonces para retomar solamente para retomar entonces que fue lo que editamos va yo les muestro que el opción file ve yo les muestro no 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 vamos a ver que opción ve que aquí yo no tengo opción file mire vea no tengo opción file me lo cambio el programita muy fácil entonces les voy a volver a mostrar para para que se entiendan muchachos vamos acá ese es el convertidor es muy calioso este programa y el programita editar los opción file es este entonces supongamos muchachos que yo tenga un win 11 10 20 24 para sacar el opción file simplemente le doy aquí supongamos que este sea un 20 24 un win 11 10 donde dice data control le doy salvar pero aquí no me está para salvar copia que aquí está el copia pero yo me defiendo más es aquí espera muchachos acá supongamos que este sea una room de win 11 10 20 24 acá donde dice save data manager lo guardo él me crea el archivo de la opción file y aquí en documentos donde dice conami él me lo guarda pero donde dice documentos como es un emulador aquí en pcs x2 aquí en memory cards acá es donde me la guarda mire que aquí aquí todos los ejemplos que tengo en esta es donde me la guarda aquí en esta donde estoy mostrando acá donde está el opción file entonces supongamos que yo tenga una opción file 20 24 yo creo que yo aquí tengo un nuevo acá no vamos a ver nos vamos a abrir supongamos que yo tengo este pino que es el que estábamos trabajando yo creo que este es 20 24 vamos a ver muchachos y miren muchachos que aquí están los equipos vamos a buscar el equipo acá para que veamos el de irlanda no es cierto el pino el de jugar ejemplo el 2 el 3 este fue el que cambiamos y supongamos que yo tenga esa opción file del 2023 entonces le doy opción file 2 importar mi y le doy archivo no es cierto archivo abrir y mire que aquí está opción file 2 mire que aquí me da ya la posibilidad de abrir este opción file y al abrir él me dice que que desea importar los jugadores el nombre de los clubes los emblemas el formato de los kilos logos entonces usted una vez lo importa lo puede convertir a formato físico lo convierte a formato físico con con este programita y lo puede abrir después con este otro programa este otro programa y te lo ves para el próximo vídeo tutorial para que no se nos haga muy largo no es cierto entonces supongamos que tenga esa data ya la puedo abrir con esta no es cierto y supongamos sólo para mostrarles ese ejemplo ya terminamos vamos a ver qué equipos tiene el arsenal vamos a importar los players exacto al importar vamos a importar todos los player en el importarlos todos todo esto me lo debe cambiar listo vamos a hacerlo así entonces el estadio que me pueda este que me importe todos los jugadores listo entonces vamos acá allá me los cambios ya los villanos de muchachos vea los como me los cambio de huerto gómez otras nombres torrar mire que ya no aparece ni pino ni el 2 ni el 3 este está a este equipo es del palmeiras este equipo o sea está este xps es de un brasilero este este si este team es del palmeiras y así muchachos es como se convierten y se intercambian los opción file de estos juegos entre pc y playstation 2 observe que utilizamos dos tools una para editar otra para convertir importamos en otra opción file con las escuadras más vamos a que más que equipos tiene esto diego alba es claro este es un brasilero es un la usa brendet jones castillo claro muchachos vamos a ver esto oliveira fabiño claro sí muchacho así es como se importan las y vamos a ver por ejemplo oliveira claro tiene los estados actuales ya me los vi y listo muchachos espero que esta guía le sirva sobre todo a los a los editores nuevos que deciden aprender a editar vale bueno amigos mira que tienes para importar del jugador de otra opción file se observan por ejemplo que quiero editar e importar un jugador a yo veo que el everton este no es el el arquerito es ya no este es un medio vamos a ver por ejemplo que quiere importar a que es que no se me ocurra yo no llora un movicio muy viejo no actual aunque están en orden alfabético vamos a ver si está mes y vamos a buscarlo muchachos no hay afán de eso se trata de enseñar marcos marcos que emana de jugadores allá me lo vi a la opase a lo mes y tiene varios meses y bueno 33 supongamos que quiere importar este lo doy doble clic allá me lo importó miren lo que ella me lo importó muchachos así es como se se importan las bases de datos vea o sea este jugador quedó con en el manchester city con una jata vieja bueno amigos espero les haya servido el tutorial un cordial saludo chao